¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Hoy les tengo este video, estoy ahorita llegando de mi capacitación y les quería grabar porque me acaba de llegar esta maravilla y quería compartirla con ustedes porque como les compartí el video ahí en mi Facebook tienen que tener esta carpeta de iniciación que acaba de lanzar America in México entonces está fabulosa, para empezar está preciosa quiero contarles que está a 59 pesos masiva y es una carpeta, no es que está padrísima, vean esto tiene cada hojita esta, tiene una frase atrás preciosa tiene muchísimas, que estoy encantada con todas y cada una de estas frases y bueno, se las voy a enseñar aquí como rapidito para pues no tanto spoiler y puedan ver qué onda con esto para empezar pues viene con nuestros datos personales obviamente que está súper padre y ya saben, ¿verdad? que es tan maravilloso que hasta aquí viene una hoja que dice ¿Cómo utilizo mi carpeta? luego viene con un directorio para tener nuestros prospectos a inicio súper padre, aquí los vamos a tener todos juntos y directamente pasa a cómo realizar una entrevista de iniciación exitosa abre, investiga, comparte, invita y cierra ya saben, eso nos lo dijeron en este seminario y vienen los tipos de personalidades las actividades que tienes que hacer antes, durante y después de la entrevista un calendario y esto me encanta, chicas porque obviamente esta carpeta es súper bonita y es una carpeta ejecutiva y aquí nos viene a hablar sobre la imagen ya saben que nunca hay segunda oportunidad para dar una primera buena impresión así es que esta me encanta porque si tú llegas a entrevistar a alguien y dices muy bien, te voy a hacer otra entrevista de iniciación y aquí es tu carpeta súper bonita, súper coqueta van a decir, oh, está como que se habla en serio entonces es importante comenzar a hacer eso algo que me encanta, ustedes saben que yo soy numérica es unos ejercicios que vienen literal para que los completes de sumas y restas de cómo vas a explicar el negocio qué es lo que se necesita, saber más y tiene una guía para compartir la oportunidad preciosa que hasta se puede poner así como nuestra carpeta que se abre y así podemos contar y ya saben que acá viene el acordeón acá atrás y ya aquí tú le dices tu propio negocio Mary Kay comparte un poco de tu experiencia aquí un ejemplo entonces aquí ya dice yo como tú pensé que sería difícil para mí encontrar clientas pero la compañía nos da fabulosas herramientas para hacer reuniones en las que las invitadas prueban los productos aquí atrás dice todo eso tú nada más lo lees y le sigues enseñando las herramientas y acá atrás viene lo que tienes que decir eso es algo que a mí siempre me ha encantado de estas carpetas o sea imagínense además viene eso y ya pues acá atrás viene un apartado para notas pero todavía después de que esto está padrísimo de toda la carpeta quiero cerrarla para enseñarlas hasta atrás viene un taloncito donde vas a hacer tú los test de personalidad tienen aquí ojitos arrancadas estaba haciendo el mío hace rato con mis chicas en mi capacitación de hoy y esto que está padrísimo un llavero literal con las personalidades puede ser super mamá mamá trabajadora estudiantes y bien atrás cómo vas a hacer los diálogos o sea ya ni para que me pregunten cómo hacerle Mary Kay da todo todas las herramientas que tú necesitas te las pone en esta carpetita que este mes está a precio especial de 59 pesos en tu orden no te la pierdas aprovecha las herramientas que Mary Kay te brinda todas las demás chicas de los demás países me dicen que en su país no existe entonces si te la da a ti es porque hoy sí es tu momento de iniciar recuerda todos los días iniciar es fácil y divertido se los he puesto ahí en el Facebook salgan a vivir y a dar vida chicas en los mandamientos dice no matarás y no solo es que hayas acuchillado a alguien y que hayas disparado a alguien puedes matar de maneras distintas matando sueños matando ilusiones matando esperanzas matando proyectos eso también es matar entonces no matarás y lo contrario es da vida sal adelante ilumina gente sal a vivir y dar vida espero que te sirva de algo este video vamos a compartir esta maravillosa oportunidad que a nosotras nos cambió la vida a mujeres que hoy sí quieren iniciar un maravilloso negocio que hoy sí quieren cambiar su vida que estén dispuestas a hacer un cambio diferente y todos los días sal con tu carpeta de iniciación a trabajar pero pídela ya te mando muchos besos y espero que tengas una excelente semana de trabajo